muy buenos días amigos de mundo atras manía bienvenidos a otro vídeo más del canal y hoy el vídeo que les traigo nos va a poder permitir duplicar la pantalla de nuestro smartphone en nuestro computador y esto básicamente nos facilita la vida por ejemplo en el trabajo cuando no podemos estar revisando el teléfono todo el tiempo pues simplemente lo vamos a poder tener en nuestro bolsillo y revisarlo desde nuestro computador se facilita muchísimo pero también la aplicación nos permitirá hacer la inversa es decir duplicar la pantalla de nuestro computador en nuestro smartphone como si tuviésemos un escritorio remoto y ver el menú de windows en nuestro teléfono así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno y antes de iniciar les cuento que el próximo miércoles tendremos nuestro segundo directo de preguntas y respuestas así es que los espero en la noche bueno y la aplicación se llama power mirror la vamos a instalar es totalmente gratuita la conseguimos en la play store y una vez instalada también nos vamos a la opción del instalador para nuestro computador también le dejaré ambos links se los voy a dejar en la descripción del vídeo una vez hacemos la descarga hacemos la instalación de la aplicación que le damos siguiente siguiente instalar y ya estará instalada vamos a utilizar obviamente la opción de android y vamos a empezar con la opción por conexión esta trae ambas wifi y conexión conectamos el cable y le damos a aceptar y automáticamente la aplicación comenzará a reconocer nuestro teléfono aquí ya está duplicada la pantalla y ya podemos empezar a disfrutar de las ventajas de poder gestionar nuestro teléfono desde el escritorio de nuestro computador esto es muy útil para varias tareas por ejemplo para revisar nuestras redes sociales sin necesidad de sacar nuestro teléfono del bolsillo obviamente es mucho más me parece mucho más útil la opción por wifi ya que no necesitamos tener conectado ningún cable y la vamos a probar acá simplemente seleccionamos en la aplicación la opción wifi y en la aplicación del teléfono vamos a escoger esta primera la de duplicar la pantalla del móvil le damos iniciar ahora y ya estará duplicada y como vemos el acceso es inmediato y la respuesta es en tiempo real no tiene ningún tipo de retraso lo cual me gusta muchísimo ya que hay hay otras aplicaciones que suelen funcionar pero con mucho retraso bien ahora vamos a la otra opción que también me pareció interesantísima y es la opción de duplicar la pantalla del computador en nuestro smartphone bien con esto tendremos total control para poder gestionar nuestro nuestro computador desde el smartphone desde la pantalla del smartphone obviamente para que la función wifi funcione debemos aclarar que ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red wifi y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil como siempre regálame un buen like no te hagas esperar si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subamos un nuevo vídeo muchísimas gracias por todo el apoyo acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima chao chao